Aquí en Twitch. Pongámoslo que es una sexta parte, ¿no? Es una sexta parte. A ver, y... Bueno, esto de aquí todavía no se desbloquea. Tienes que tener a todos los sabios. Para conseguir el mandoble del crepúsculo. Bueno. Allá, mira. Y ahí hay un santuario, mira. Ahí vamos a aprovechar. Bueno, vamos allá. De algún modo, logramos combinarlo. Link. Es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La espada maestra Pero ¿Cómo es posible? ¿De modo que Link está bien? Viajaste a través del tiempo y llegaste a mí para que te reparen Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo Aunque desconozca cuál es Ahora sé lo que debo hacer Sí, algo de lo que solo yo soy capaz Vamos a vencer Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser Debo renunciar a mi esencia Link ¿Debes buscarme? Un minuto sin mí y ya me extraña Bro, mira Ahí va El dragón blanco No, pero qué sentimiento me da ver esta parte No puede ser Qué hermosa Ahí va, mira Y cayó Ahí Unos minutos más tarde A ver, vamos a por la espada maestra Vamos a conseguir primero Vamos a conseguir Un corazoncito más Un corazoncito más Y luego vamos por la resistencia A ver Un corazon Tu me partiste el corazon Ay, mi corazon Pero Hay problema Nanana ¿Cuál es el colmo de un granjero? Voy a caer antes de que me digas O sea, primero dime el chiste y luego caigo Contar ovejas y quedarse dormido Ay, no, bueno Déjame Me suicido por mal chiste A ver Bueno, vamos allá Vamos al ano Del árbol de Q Oye, qué buena referencia Al juego de la ocarina ¿Sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eso, mero Ahí está Ahora Venimos acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aparece, puto A ver Ay, por qué No, 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 no A ver Otra vez, otra vez Y a ver aquí Hoy vengo a follaros A ver, tiro al de tirar ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Defensa top Ay Me quito como un cuarto de corazón por cada golpe Ay No Pausa, pausa Mierda Es que me quita un Me quita cuarto de corazón A ver Ahí está A tu casa, gorda puta Está fácil, bro Unos minutos más tarde Ahí está, mira Ya, ya, hoy sí, ya A ver ¿Qué dicen los koloks? Gracias por acabar el gran árbol deku Listo Ah Oh, si eres tú Te ruego que me disculpes Creo que acabo de tener una horrible pesadilla Pensé Soñé Que tenía un tumor en el ano Deduzco Deduzco que tú eres quien me ha librado De ser tan desagradable Que me acortormentaba Ahí está Pobrecito el árbol deku Sean bienvenidos Sacerdotisa de Hyrule Y Link El guardián de la preciada espada maestra La espada Ha recuperado su poder Es hora De que vuelvas a empuñarla Muchas gracias por todo Gran árbol deku No me lo agradezcas Solamente velé por ella Una espada que se repara Tras sufrir daño Sanará sin importar Cuán profundas sean Las heridas que haya recibido No solo es capaz de eso La espada puede Induirse de poder sagrado Y cuanto más intenso Sea el poder que reciba Más fuerza le dará A quien la empuñe El poder de la espada legendaria Es tal Que se dice que La misma diosa la creó Entonces Aún puede ser más fuerte La espada maestra Una hora después La espada que doblega la oscuridad Una hoja tan ende Le no te servirá De nada Ante mi devastador poder La espada puede Induirse de poder sagrado Y cuanto más intenso Sea el poder que reciba Más fuerza le dará A quien la empuñe No solo Posees el poder del tiempo Sino también un poder sagrado Capaz de alejar el mal Quien engulla una piedra Se convertirá En un dragón perení Y obtendrá La vida eterna Minero Cuento contigo Link La espada maestra Recuperará Link El poder Hasta que llegue a ti La cuidaré Voy a imbuirla De mi poder sagrado Y así Será capaz De vencer al rey demonio Quien se transforme En dragón Deberá renunciar A la esencia de su ser Por favor Quien se transforme Lo peor Tint Deberá En Action ¡Sálvaluz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ok, 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 ok ¡Vamos, vamos! Ahí abajo está el otro dragón, mira Dale, 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 dale Link Dale, Zelda, dale Pásame la trifuerza que tengo a mí Pásame una botella y subo adelante Esperando a la prita que un hielo va a darme Ya casi, ya casi, ya casi ¿Qué? Ahí está, ya la tenemos Unos minutos más tarde Oh No Pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá... En el futuro, esta espada regrese a tu mano. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. ¿Siguen quejándose de los rocomuslos? Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejen de decir tonterías y vengan aquí de una vez. ¿Acaso tú no eres? ¿Sabes? La primera vez que lo jugué. Si se... Si se porta bien culerito. Este no es peso pluma. Este es peso piedra. El gorón peso piedra. A ver. Tú eres tú, el presidente. Y un nuevo hijo. Ok. Vamos rápidos a pasar todos esos diálogos. Porque me valen madre. Que cambio bastante grande, ¿no? O sea. A ver. Una hermosa cabellera rubia. Cabellera. Vamos aquí. Ah, es el mismo de antes. Tú conoces al presidente y un nuevo. Claro que sí. El presidente y un nuevo están negociando una entrega de rocomuslos con la chica del pelo rubio. No se permite la entrada. Accediera. Lo mostraré. Lo mostraré. ¿Vocísimo? Lo l heararé. Golden. Ok Ah, es que este está sencillísimo, bro Este es el mini jefe más sencillo y absurdo de todos Vamos a meterlo acá Ah, shit A ver aquí No, ok Bueno gente, ya solo paso esto y ya Solo paso esto y termino No puede ser, ay no otra vez Ahí está, el último golpe que necesitaba A ver No, 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 no Ah No Ah 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 Ok Oye, de verdad que se ve muy diferente al Juno Nos vemos gente Nos vemos, se cuidan Se lo lavan Voy a ver si saco resumen de esto Así que bueno, los espero para la próxima Se me cuidan Se lo lavan Y me guardan el agua Bueno, mejor no Bueno, mejor no Nos vemos gente Adiós Chao, bye Sí 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 Sí